La Generalitat de la Victoria realizaron un mega operativo para volver a recuperar calles del Emporio Comercial de Gamarra que habían sido invadidas por el comercio ambulatorio y por la presencia también de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión. Hasta hace unos días, de esta manera lucían las avenidas aledañas al Emporio Comercial de Gamarra. Hoy y luego de un mega operativo entre la policía y la Municipalidad de la Victoria, las avenidas Huánuco y Aviación lucen así. Esta vía está destinada para el tránsito vehicular, no puede ser tomada para otro tipo de actividades. En ese contexto y también por la presencia de organizaciones criminales que vienen de una u otra manera ejerciendo actividades de extorsión, a los ciudadanos que están ejerciendo esta actividad económica en forma individual y también por un tema de lotización de vías y eso no puede suceder. El alcalde de la comuna detalló que la iniciativa busca integrar los dos dameros de Gamarra que antes se encontraban separados por un mar interminable de ambulantes. Así que hoy integramos el damero A de Gamarra con el damero B, que tenía separado por esta avenida. Hoy recuperamos y unimos los dos dameros, un día muy importante, 11 de septiembre, que recuperamos estas calles. Yo pienso que ustedes ya pueden decirse, Gamarra está liberada, hay accesos, pueden venir a comprar. Comerciantes y clientes del emporio más importante de América Latina saludaron el cambio en la zona. Así debería estar Gamarra, hermoso, limpio y custodiado por los agentes de policía. Felicitaciones a la policía, al alcalde, que algo bueno está haciendo. Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial de Gamarra, pide continuidad en la medida para ver resultados duraderos. Acá la única forma de que esto sea sostenible es que la policía se quede. Ya la presidenta lo ha dicho, nosotros seguimos esperando que eso se refrende oficialmente. ¿Para qué? Para que no vaya a ser que si mañana juega Perú o juega un equipo, pasa algo, la policía la retira en toda. El general Angulo sostiene que los separativos en Gamarra nos serán flor de un solo día. Entonces lo importante aquí es que va a haber una sostenibilidad para darle los recursos o la fuerza pública al señor alcalde y él pueda ejercer el trabajo que le corresponde en forma acertada. El pedido de los comerciantes es que la medida sea oficializada vía decreto supremo para asegurar la permanencia de los efectivos policiales. 5 con 45, tenemos que seguir hablando.